Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, los saludo cariñosamente y gratamente desde la ciudad de Nueva York, el interés de que hoy abordemos un tema que está llamando poderosamente la atención a nivel mundial, el destino, el futuro de las mujeres en Afganistán a propósito el triunfo de los talibanes. Un tópico que ha llamado poderosamente la atención en todos los escenarios de prensa y en los círculos que tienen que ver con los derechos humanos. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes, en virtud de varias preguntas que nos han formulado y varias solicitudes que nos han formulado amigos y amigas dentro de la plataforma de TVNC TV, hemos hecho una investigación a profundidad para acercarnos lo más posible a lo que podría ser el futuro de las mujeres afganas después del despelote tras la salida de los soldados norteamericanos 20 años después de Afganistán, lo que produce un retroceso en la política exterior, no solamente de Afganistán sino del planeta entero y que pone en ridículo a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de América. Digamos la esperanza de que esto pueda pasar y que ustedes puedan tener una información bien procesada de lo que está aconteciendo de cara a los nuevos talibanes en confrontación con el pasado, lo que podría pasar en el presente ante el cambio que está viviendo la humanidad a pesar de que muchos medios no se están haciendo eco de la realidad que está viviendo la humanidad en el subterráneo. El futuro de las mujeres en Afganistán volverán las vulcas? Al instalarse en el poder los líderes talibanes han intentado proyectar una imagen de apertura prometiendo paz y prosperidad para los afganos y respeto a las mujeres. El portavoz del nuevo gobierno Sabihulat Muhajid dijo en una rueda de prensa reciente garantizamos que no habrá violencia contra las mujeres y añadió no se permitirá ningún prejuicio contra las mujeres, pero los valores islámicos son nuestro marco de referencia. Los derechos de las mujeres en Afganistán dependen de una ley islámica que es la sharia. El énfasis parece dedicado a desterrar la desconfianza si bien han pasado casi 20 años desde que los talibanes ocuparon por última vez el poder en Afganistán, Aún está fresca la memoria de las imposiciones de los militantes islámicos a niñas y mujeres en los años 90, prohibiciones de trabajar y estudiar, mandato de usar burka en público, latigazos a las que transgredieran las normas. Malala Yousafzai, la persona más joven en ser reconocida con el premio Nobel de la paz, ha conocido de cerca estas prohibiciones cuando los combatientes talibanes tomaron su pueblo en Pakistán en el 2007. Ella siguió insistiendo en su derecho a la educación, escondí mis libros, dijo Malala bajo mi largo y grueso Shaul y caminé a la escuela con miedo. Malala Yousafzai, escribe en un ensayo de opinión, cinco años después, cuando tenía 15 años, los talibanes intentaron matarme por alzar la voz sobre mi derecho a ir a la escuela, dijo en ese entonces Malala. Desde entonces, y con la intervención de los organismos internacionales y de Estados Unidos, se destinaron cientos de millones de dólares a la educación de las niñas, la capacitación de lideresas sociales y la mejora de los servicios de salud materna. Ahora, el presidente Joe Biden aprobó la salida de las tropas estadounidenses y que las fuerzas de seguridad afganas creadas y apoyadas por los países occidentales han colapsado. Pero, existen dudas sobre las medidas que tomará el nuevo gobierno, recién instaurado, aunque no está claro en su totalidad cuál es la situación que vive el pueblo afgano. Las imágenes desdicen de lo que plantea el vocero del grupo. En Kandahar, al sur, los talibanes entraron hace poco a una oficina bancaria y ordenaron que las nueve empleadas del lugar abandonaran sus puestos de trabajo, según informó la agencia Reuters de Noticias. En Kandahar, también se ha reportado que las clínicas de atención médica para mujeres, cerraron. En Kundux, al norte, las funcionarias del gobierno recibieron, este mes, la instrucción de no volver a presentarse al trabajo. En Kandahar, al norte, profesoras y estudiantes universitarias fueron recibidas por hombres armados que les cerraron el paso en la puerta del campus. En Kabul, las mujeres que trabajaron para Estados Unidos tienen que decidir si se presentan en el aeropuerto para intentar abordar un vuelo que las saque del país, aunque algunas son candidatas a recibir beneficios migratorios especiales, temen quedar atrapadas y sufrir represalias al conocerse su vínculo con los estadounidenses. Han empezado los talibanes a eliminar sus redes sociales y a enterrar sus celulares. En la televisión, Kadija Amin, conocida presentadora de noticias, ha sido suspendida y su puesto lo ocupa ahora un funcionario talibán. ¿Qué haré ahora? Dijo Amin, de 28 años. La próxima generación no tendrá nada. Todo lo hemos logrado en los últimos 20 años. ¿Habrá desaparecido? Los talibanes son talibanes. No han cambiado. Durante la primera rueda de prensa del talibán, tras retomar el control en Afganistán, el principal mensaje enviado a la comunidad internacional fue la intención de mantener relaciones pacíficas con otros países y de respetar los derechos de las mujeres, aunque siempre en el marco de la ley islámica. Durante el tiempo que estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, las mujeres fueron discriminadas al punto de desaparecer del escenario público. Según su extrema interpretación de la sharia o la islámica, las mujeres no deben estudiar ni trabajar, tampoco salir a la calle, a menos que estén acompañadas por un hombre de la familia. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron los abusos a los que fueron sometidas las mujeres afganas. Hoy, 20 años después, muchas de ellas temen por su futuro en un país marcado por la guerra, la pobreza y la inestabilidad política. Con el retorno del talibán al poder, 20 años después, las mujeres en Afganistán tienen miedo a perder los derechos sociales y económicos que ganaron en las dos últimas décadas. El talibán impone una interpretación radical y restrictiva de la ley islámica que restringe notablemente los derechos de las mujeres afganas. Estos son algunos de los cambios que se observan ya en Kabul contra las mujeres en los primeros días de control talibán tras la salida de los soldados americanos ordenada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras el avance del talibán en Afganistán, muchos derechos sociales y económicos alcanzados durante los últimos 20 años se acabaron de repente, de acuerdo con varios ciudadanos afganos que han emitido sus juicios tanto en la televisión afgana como en la televisión internacional que ha logrado llegar al territorio del campo de batalla. La llegada del talibán a Kabul despertó el miedo principalmente en las mujeres que anticipan un retroceso en sus derechos sociales y económicos ganados en las dos últimas décadas. Mujahid, el portavoz talibán, aseguró que las mujeres podrán continuar yendo al colegio y al trabajo. Y en sus propias palabras, el vocero talibán ha dicho vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien dentro de nuestro marco esto en referencia a la charia, la ley islámica que el talibán interpreta de forma radical y limita los derechos de las mujeres de allí. El portavoz no ofreció más detalle de lo que significa en la práctica esta afirmación que ha hecho a los medios internacionales. Las mujeres van a ser muy activas dentro de nuestra sociedad añadió el dirigente talibán. Estados Unidos tiene la posibilidad de ayudar a aquellas mujeres en particular que trabajaron junto al país y la OTAN para construir estabilidad y seguridad. Es hora de que generen el espacio necesario para ponerlas a salvo incluso aunque el próximo capítulo de la historia de Afganistán esté siendo escrito sin la participación de los Estados Unidos de América. En los últimos 20 años, las mujeres afganas pasaron de tener una nula participación política a representar el 25% del actual parlamento de Kabul. Más de 100.000 mujeres forman parte de consejos locales en Afganistán. Hoy se siente como 20 años atrás Sarifa Ghaffari, alcaldesa de la ciudad afgana de Maidan Shard por ejemplo, denunció que ya recibió amenazas de muerte. Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude, ha dicho la dirigente político ni a mí, ni a mi familia vendrán por personas como yo y me matarán. Esta es solo una imagen que revive la angustia por los derechos de las mujeres en Afganistán. Mientras empiezan a ver a través de las redes sociales brigadas de talibanes eliminando publicidad de mujeres en las calles y videos de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con habitantes afganos colgando de él en un intento desesperado por tratar de salir del país. También se han hecho virales imágenes que contrastan con el miedo generalizado fotos de mujeres armadas que previo a la toma de Kabul cogieron las armas y salieron a las calles en provincia como Gennor a manifestarse contra el grupo talibán o una más reciente la de muy pocas mujeres en las calles protestando con carteles que exigen su derecho al trabajo con soldados talibanes a pocos metros de ellas. Estamos profundamente preocupados por las mujeres y las niñas afganas. Lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Hemos seguido la situación. estamos muy atentos a lo que está pasando en Afganistán y precisamente ese sector de mujeres que creció que se elevó que se educó y lograron en 20 años enrumbar al país a pesar de la guerra. Sí nos preocupan sus derechos a la educación su derecho al trabajo y su derecho a la libertad de movimiento. Urgimos a aquellos en posiciones de poder y autoridad en Afganistán a garantizar la protección de la mujer afgana. Lo más interesante ante todo esto y a pesar de que el mundo está muy atento a lo que sucede en Afganistán y el destino final del sector femenino y la niñez es Estados Unidos y 18 países más expresaron su preocupación por el futuro de mujeres y niñas afganas. Los Estados Unidos se mostraron preocupados especialmente por sus derechos a la educación al trabajo y la libertad de movimiento tras la llegada al poder de los talibanes. En un comunicado conjunto firmado también por la Unión Europea el Reino Unido Australia Colombia Canadá entre otros se recalcó que las mujeres y niñas afganas como el resto del pueblo afgano merecen vivir con seguridad y dignidad por lo que señaló que cualquier forma de discriminación y abuso debe ser evitada en Afganistán. Estamos dice el documento profundamente preocupados por las mujeres y las niñas afganas sus derechos a la educación el trabajo y la libertad de movimiento urgimos a aquellos en posiciones de poder y autoridad en Afganistán a garantizar su protección agrega la nota que los países están observando el desarrollo de la situación dentro de Afganistán. Los países firmantes prometieron activar procesos de vigilancia de cerca como cualquier futuro gobierno asegura los derechos y libertades que se han convertido en parte integral de la vida de mujeres y niñas afganistanas durante los últimos 20 años de presencia de tropas internacionales lideradas por Washington y que ha culminado de manera caótica. Cabe anotar que Afganistán vive escenas de pánico angustia en el aeropuerto de Kabul mientras muchas personas esperaban por abordar los aviones para salir de aquel país. Abrigamos pues la esperanza de que todos no importa donde nos encontremos mantengamos la mirada al futuro de las mujeres en Afganistán para exigirle a los gobiernos y a la propia estructura afgana el respeto total y que el mundo asuma su rol para que no suceda lo mismo que hoy sucede en Haití que a pesar de su pesada cruz los han dejado solos y abandonados. El mundo está atento a Afganistán pero está de espalda a Haití y en ambas naciones hay problemas que afectan a la niñez y afectan a la mujer. En tal sentido los pueblos del mundo todos tienen el deber de unirse para rescatar a estos países. Haití ha sido un pueblo abandonado a su suerte un pueblo que no ha tenido la dicha de ver la luz de la democracia precisamente porque tiene una historia de violencia y de dictadura que no le permite avanzar y crecer en el caso de Afganistán vimos lo que pasó a raíz del 9-11 y el desenlace que tan feamente ha terminado fruto de una mala estrategia del gobierno de Estados Unidos que podría costarle muy caro a todo ese extremo del mundo incluyendo Asia y el Medio Oriente que se convierte con la llegada de los talibanes en un polvorín que podría hacer estallar en astilla toda esa franja geográfica del planeta tierra estemos atentos sigamos la información y démosle apoyo a las mujeres afganas es la mejor oportunidad que tienen los movimientos feministas para demostrar que realmente están luchando por su clase y por defender a la mujer sufrida del mundo dos cartas sobre la mesa mujer haitiana y la mujer afgana gracias gracias por acompañarnos Dios con todos hasta nuestra próxima entrega amigos entonces contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten no te cuenten no te cuenten síguenos